¿Cómo va, Manuel? ¿Bien? Bien, feliz año para todos. Feliz año, doctor. Gracias por atendernos, como siempre, y nada, tener la posibilidad de trabajar o transitar algunos temas. ¿Querés hablar de los chats, de la situación por la que está pasando Rosati, y de la mano de estos chats, en las que se lo ve claramente confabulando, arreglando alguna suerte de negociados sobres con dinero y demás con D'Alessandro? Mira, a mí la situación del señor Rosati y de todos estos tipos que están en los chats, realmente me importa muy poco. Lo que me importa es que, digamos, nos costó, yo pertenezco a la generación que tenía 22 años en el golpe del 76, nos costó mucha sangre y mucha desgracia en la Argentina recuperar el sistema democrático. Entonces, cuando uno ve que estos tipos lo tiran por la borra, cuando pervierten el sistema, digamos, de la República, el sistema de funcionamiento de la República, cuando uno ve que mucho de lo que está pasando es, digamos, una sorda batalla que se libra todos los días entre la institucionalidad democrática, este, por un lado, y por el otro lado, los poderes de facto, entonces, este, uno se entra a preocupar. Y se entra a preocupar mucho porque esto, uno no sabe dónde es que puede llegar a terminar. Siempre comparo la cuestión de la Revolución Francesa, que durante años de años los filósofos escribieron y en Francia no se movía ni una hoja. Hasta que un día aumentó el precio del pan y salieron a matar gente y no pararon más. Entonces, este, en las sociedades hay que tener muchísimo cuidado cuando uno deslegitima lo que significa el funcionamiento del sistema democrático. Y lo que hacen estos tipos, no es ni más ni menos que hundirnos a todos, es la posibilidad de un enorme problema, porque finalmente ellos van a estar siempre en la balsa del salvataje. En cambio, la gran mayoría de los argentinos se van a hundir con un problema muy grave como el que están gestando, ¿no? ¿Tenés un telegrafista ahí que te está escribiendo lo que, transcribiendo lo que estás relatando, José Manuel? No, no. Es mi forma de, es mi forma de contar los problemas. Bien, bien, bien. Pero me parece que es así. Y todo está ligado a todo, porque el fallo contra Cristina, que ahora habrá de rever la justicia, o lo que queda del sistema de justicia cooptado, también es la página deshonrosa que está todavía muy activa y todavía muy fresca en nosotros. ¿Qué posibilidades tenemos de, más allá de que se presente o no, Cristina dijo que no era que había renunciado, sino que estaba proscrita, pero más allá de que tuviera o no el afán de ser candidata a algo, merece no tener la situación de condenada, ¿no? Sí, yo creo que, de todas maneras, uno no puede cargar sobre las espaldas de una sola persona la responsabilidad institucional que le gabe a todo un país. O sea, yo recuerdo que todos gritaban, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y no se armó ningún quilombo. Y la tocaron, casi la matan. Bueno, me parece como que hay mucho folclore y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces uno lo que tiene que llamar es, nosotros, porque ya estamos de salida, ¿no? Pero aquellos que son jóvenes les están enfadando al país. Entonces, más allá de lo que le pase a una persona, donde evidentemente la proscripción está más que cantada, lo que le pasa a una persona no es ni más ni menos que el emergente de lo que quieren hacer con todos nosotros. Así que, digamos, sepa el pueblo leer donde están los problemas. Yo recuerdo una frase de Lincoln, que siempre la traigo a cuento, que dice, nosotros, el pueblo, somos los amos del sistema judicial y del sistema legislativo. No para destronar la constitución de los Estados Unidos, sino para destituir a aquellos que la pervierten. Entonces, el sistema democrático es un sistema viril, no es una mariconada que estamos ahí mirando qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos deja pasar. No, no, es una cosa muy seria. De que, digamos, yo tampoco sé, vos fíjate que es de barajuste institucional, no sé cómo es que hará la Cámara de Diputados para tramitar el juicio político de Rosati, porque la Cámara Acusadora es la Cámara Baja. Y los beneficiarios directos de las decisiones que tomó la justicia son de esos mismos. Así que, son puestos y partos en este asunto. Tenemos un enorme problema institucional entre manos y la gente creo que no lo termina a advertir. Doctor Ubeira, Federico García del Corro, buenas tardes. ¿Qué dice? Buenas tardes. Bien. Usted me dice que la sociedad no termina de advertirlo. ¿Y si lo advertiera, de qué manera puede tratar de encontrar una salida? Porque el problema institucional que tenemos es que los que tienen que decidir son, como usted mismo dijo, son los principales beneficiarios de las decisiones que toma la justicia, y la justicia, no, la justicia o la Corte Suprema, es la principal beneficiaria de esa defensa que hace el poder que debería acusar. Entonces, ¿cómo hacemos los ciudadanos de a pie para poder pelear contra esto y no sentirnos absolutamente desamparados? A ver, a ver, ¿se cortó? Hola, hola. No, no, ahí está, ahí recuperé. Este, me parece que, digamos, yo soy muy movimentista, yo creo mucho en la calle, ¿no? Yo creo que hay que salir a manifestarse seriamente y orgánicamente, y que, digamos, es el único temor real que tienen todos estos tipos. Y la segunda cuestión, que me parece que no es menor, es que, digamos, hay dos ámbitos claros de poder en la Argentina. Uno son los poderes de facto, que los conocemos todos, y el otro es el poder territorial. Y acá se metieron con los gobernadores. Entonces, es muy probable que realmente esta embestida de los gobernadores pueda tener frutos, sobre todo si es que llaman a los diputados provinciales, que están representados en el Congreso de la Nación, porque pertenecen a alianzas provinciales, y les organizan, de alguna manera, el voto en función, digamos, de destituir a Rosati, y darle impulso a la ampliación de la Corte. Ese sería, si usted me pregunta concretamente cómo que yo saldría de este atolladero, es de esta manera. Está bien. Bueno, ojalá que se pueda convencer. Yo creo que los legisladores, bueno, el PRO y cambiemos, ya se anticiparon a decir que no van a dar quórum, que no van a acompañar esta moción, pero es cierto que los gobernadores tienen la potestad de incidir, o por lo menos, bueno, muy difícil. Hay que hacer campaña, o sea, yo lo llamo a la reflexión, porque si Horacio Rodríguez Larreta piensa hacer campaña en el interior del país, no sé cómo le va a poder explicar a sus electores que él se quiso quedar con un pedazo importante de la torta que le pertenece a las provincias. Ahí se cagó su propia fosa, ¿no?, en algún punto. Me parece muy interesante, digamos, porque a veces hay que, para ver caminar un río, hay que dejarlo andar, ¿no? Entonces, me parece que han empezado a caminar y se les nota mucho la requiera. O sea, me parece que no han medido las directas consecuencias. Y por el otro lado, acudiendo al tema de que si ellos amenazan con que no van a prestar el quórum para tratar el asunto, bueno, habrá que ver, es una lectura independiente que dicen, porque hasta ahora, de alguna manera, cuando no prestaban quórum, venían asesorados por la Corte. Habrá como, a ver cómo les va, habrá que toman decisiones propias. Gracias.